Muy buenas noches, hoy les vengo a presentar un zumo muy bueno para bajar de peso. Vamos a necesitar tres ingredientes, un pepino, un limón y una rama de apio. Lo vamos a apilar. Tocamos la rama de apio. Y lo usamos. Cinco guatitas de limón. Vean cómo ven. Y un vasito de agua. 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 también le he echado un poquito de sal rosa para matar su amargosidad se toma un vasito en la mañana y un vasito en la noche no es nada agradable pero para tener una figura toca hacer el esfuerzo si te ha gustado mi video suscribirse y darle compartir para así seguir haciendo más videos adiós 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 adiós